Parroquia Suata Parroquia Suata, 157 años de historia, de batalla y de revolución. Aquí estamos, en la iglesia, Nuestra Señora del Rosario, con el padre Tulio Sánchez, dándole gracias a Dios, al presidente, al gobernador, porque la misión Venezuela Bella llegó para quedarse. Con todos ustedes, a través de la Nación Bella Venezuela, a través del gobierno nacional, regional, a la mano del presidente, del gobernador, Marco Torre, y de nuestro candidato, de Nuestra Señora Carrara, que bien ha venido a acompañarnos y hacer posible el enriquecimiento de la Nación, de la Iglesia, de la Escritura, que viene hacia falta a nuestro soporte parroquial, y de aquí, todos los fieles, en mi nombre, estamos completamente agradecidos, viviendo la bendición de Dios para ustedes, para todo el trabajo que realizan por el bien del gobierno. Suata, 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 Parroquia de Mil Batallas, Nuestra Jefa de Organización, Neura, Nuestro Pueblo y, por supuesto, la bendición de Dios. Gracias a la Revolución Culturaliana. Gracias, gracias y gracias.